Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo desde el Colegio Fray Luis de León, estamos aquí en su programa Educación y Conciencia. Y bueno, pues hoy estoy muy contenta porque tengo una gran invitada que ya ha venido en otras ocasiones y pues bueno, siempre nos deja mucho aprendizaje, nos aporta mucho a las familias. Ella es la licenciada Teresita García Dame, que ella es directora general de Corami. Bienvenida, Teresita. Un gusto, Conchita. Siempre agradecida con esta oportunidad que me permites de llegar a todo tu auditorio. Muchas gracias, Teresita. Y pues bueno, hoy vamos a tocar un tema que se está haciendo muy común en todos los ámbitos. Nosotros vemos chicos de secundaria, incluso de preparatoria, universitarios, pues hasta matrimonios ya, adultos ya. Y estamos viendo esto de las relaciones tóxicas, que es así como le hemos llamado a este programa, porque nos preocupa porque esto está como aumentando. A lo mejor antes no veíamos tanto estos noviazgos en los jovencitos, en secundaria, en prepa, incluso en universidad ya más grandes y también en las relaciones de pareja. Entonces nos preocupa esa parte de cómo atender. Y quisiera primero que nos dijeras a qué le llamamos una relación tóxica. Muchas gracias, Conchita. Las relaciones tóxicas no solo existen entre la relación entre un hombre o mujer de pareja. Las relaciones tóxicas pueden estar presentes en nuestro día a día. Pero bueno, el tema de hoy que nos aboca es precisamente el de relaciones tóxicas. Tendremos que empezar a definir hoy en día qué se entiende o qué damos a entender por amor. Porque el amor en su expresión máxima, podremos encontrar muchas definiciones, el amor tiene que ser sumatorio a la otra persona. Cuando una persona decide comenzar una relación de pareja, de noviazgo, de matrimonio, pues lo que está pretendiendo es sumarle a la vida del otro como que también la otra persona sume a nuestra vida. Hoy en día, debido también a muchos esquemas que vemos, a lo mejor en mercadotecnia, en la televisión, sentimos que el amor es sufrido, que es desgarrador, que tiene que ser como muy pasional, arranca y rasga. A partir de ahí, pues estamos intoxicándonos de lo que sería realmente una propuesta propositiva de amor. En sí que es una relación tóxica, es aquello que te resta. Y podemos llamarle restar a cualquier tipo de emoción positiva, empoderamiento, autoestima, capacidad de decisión, confianza, imagen, status quo, todo aquello que te va restando, y que desafortunadamente eso que nos resta, en algún momento se vuelve una adicción. Y las adicciones, en algún momento, paradójicamente, alguien podría pensar que se disfrutan. Entonces es difícil salir de una relación tóxica debido a que ya se contamina mucho. Por eso es tóxica. El amor es, vamos a decir, si lo podemos poner como significados médicos, el amor sería salud, el amor propositivo, y lo tóxico sería la enfermedad. Es decir, la persona empieza a sentirse enferma en su toma de decisiones, sintiendo que si se va esta persona, se quita como su poder de decisión, su poder de acompañamiento, que esta persona representa todo en su vida. A partir de ahí, eso sería una relación tóxica. Todo aquello que reste a mi persona. Y ahí nos podemos dar cuenta nosotros de ese tipo de relación. O sea, o de plano se puede estar tan ciego de no ver que estoy en una relación tóxica. Porque a lo mejor los que estamos alrededor de esas personas, pues sí podemos ver de repente como que ya no se arregla, como que ya no sale con sus amigas, con sus amigos, o que permite malos tratos. Nosotros luego hemos visto en el colegio con niñas que de repente como que las tratan mal, las jalonean o les dicen cosas. Y entonces a la hora de que te acercas y le dices, oye, ¿pero por qué no permitas que te hagan esto? Ellas te dicen, no, es que así nos llevamos. O sea, lo ven como normal. Y no, es que esto no es normal. O sea, tú no puedes permitir que te traten así. No, sí, pero es que así es. Es lo normal, mis. O sea, así nos llevamos. O sea, no hay nada de malo. Entonces, ¿cómo puedes tú identificar que estás en una relación tóxica si a lo mejor tú ya lo ves normal o ni lo ves? A lo mejor piensas que así es. Correcto, Conchita. A partir de que ahora lo damos como todo como normal, todo es válido y no tenemos esa diferenciación de valores en el sentido de que lo normalidad es que me sume. Lo normal lo pueden ellos llevar a cabo siendo, pues con tal de que me quiera, que me empuje, me pellizque, me diga alguna, me hable con groserías o con un lenguaje tóxico, porque la violencia o la toxicidad se puede manifestar hasta desde una mirada, Conchita. Una mirada puede ser completamente tóxica, porque una mirada puede ser invasora, puede ser el que te castre emocionalmente hablando, limitante. Entonces, hoy en día el problema es que todo se da como válido. En un mundo en donde, vamos a decir, que hacer algo inadecuado o incorrecto, pues es que todo mundo lo hace. Entonces, estamos cayendo como en ese mundo en donde damos todo por bueno, cuando no es así. ¿Qué se necesita hacer? Yo creo que desde muy temprana edad, no creo, estoy convencida desde que muy temprana edad, el seno familiar tiene que proveer a la persona de una nutrición emocional positiva. ¿Qué le llamo nutrición emocional? La capacidad que tenga de decidir, de que tenga una imagen propositiva. Vamos a decir que el proceso de las personas que aceptan una relación tóxica, quiere decir que su autoestima y su empoderamiento personal está muy laxo, muy bajo, no se sienten merecedoras. Hay una palabra bien bonita que en el proceso de educación deberíamos frecuentemente de usar y darle un significado, es el merecer situaciones positivas. Y creo que aquí es cuando, como todo lo vemos normal, entonces el que me maltrata, el que me ofenda, el que me mire inapropiadamente, el que me pida cosas que probablemente vayan en contra de mis valores, pero que sienta esta necesidad imperiosa de hacerlo, me queda claro que esa persona necesita fomentar un carácter de valor, un carácter ético, hablarlo, platicarlo. Es como esa necesidad que hoy en día los adolescentes tienen por sentirse acompañados. Como que si no tienes novio o novia, estás fuera de contexto. Y muchas veces, hasta relaciones ya de matrimonio, es que así nos llevamos, porque es la forma en que siento que me mira el otro. Pero no es una mirada que nutre, es una mirada que resta potencial, que resta esencia, el perfume divino que cada persona debe de tener. Entonces, partiendo de ahí que los papás debemos de educar y enseñar en lo que es oportuno, en lo que es sumatorio y en lo que resta, para que esta persona pueda tener una capacidad de discernir, de reflexión, de tomar mejores decisiones, Conchita. Ok. Porque en esto que tú decías de los papás acompañar, a veces se piensa que buscan encontrar en esas personas como estos vacíos que tienen, llenar estos vacíos. No necesariamente vacíos de, no sé, emocionales distintos. Por ejemplo, yo recuerdo una chica que, bueno, la tuvieron que mandar, los papás la mandaron unos meses a otro país para que pudiera dejar la relación. Yo andaba con un muchacho que era muy, muy violento y entonces los papás, pues, son papás muy entregados. La señora toda la vida ha trabajado en la mesa directiva de padres de familia, una persona que está muy al pendiente de sus hijas y le toca a esta persona, ¿no? Y entonces le decían, hija, es que no, no, ¿cómo te habla muy golpeado? Eso no está bien, tú ves que tu papá me habla golpeado. No, no. Y la niña, bueno, estaba ya, ¿no? Así, hasta que le ofrecen y dicen, pues, te vas a ir de intercambio, te vas a ir como tres o cuatro meses, vamos a ver cómo le hacemos. Y la mandaron a Alemania y fue como la manera en que terminó, pudo terminar esa relación, ¿no? Pero si no encuentras la manera, porque todavía estaba chica, estaba esta niña en, me parece que en quinto, en sexto de preparatoria, todavía puedes hacer mucho, ¿no? Pero cuando ya están más adultos, ya en universitarios, donde ellos ya toman sus decisiones, ellos te dicen, ya, 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 pues, es mi vida, ¿no? Estoy haciendo mi futuro, pues, a lo mejor no te gusta, pero, pues, ya son mis decisiones. Es como complicado para los padres de familia poder hacer algo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer ahí estos familiares, no? Ya sean los papás o muchas veces los amigos o las amigas se dan cuenta. Y es en los dos sentidos, ¿eh? Porque yo he visto tanto mujeres que están en esa situación como los hombres que también están en esa situación, ¿no? Vemos uno y otro, ¿no? Pero, ¿qué hacer? O sea, ¿cómo convencer o cómo hacerles que se den cuenta que esa relación, pues, no es buena y que tienen que dejarla, ¿no? Y que sé que es difícil, porque si se hace una adicción, pues, no va a ser tan sencillo que la pueda dejar, ¿no? Necesitará ayuda. Correcto, necesita ya un tipo de acompañamiento. Este tipo de relaciones, Conchita, son muy adictivas. Y a las personas no nos gusta la prohibición, ¿no? Si tú vas a un proceso, a lo mejor, de ponerte a dieta y la nutrióloga, el nutriólogo te dice, no puedes comer chocolate, no puedes comer, tomar refresco, no puedes tomar azúcar. Lo primero que piensas si se te antoja es precisamente lo que se negó. Aquí es importante que este tipo de relaciones, como son muy adictivas, hay un miedo al síndrome de la abstinencia. La persona genera este tipo de relaciones, ya sea por hombre o por mujer, genera división, aísla, divide, resta. Y hace creer a la persona que está padeciendo que sin esta persona, esta persona está completamente desvalorizada, no va a encontrar como otra persona a quien querer. Es tanto el miedo que se puede infundir, a pesar de que vengan a mejor de condiciones a nivel familiar, oportunas, en crecimiento, y que no haya tenido esos ejemplos. Pero ahí sí se tendría que trabajar, Conchita, en un proceso de acompañamiento, no para decir déjalo. Porque finalmente, cuando el padre conduce, ya en un estado mayor, a lo mejor en la adolescencia, ya en la universidad, la consecuencia natural va a decir, no quiero, es mi vida, son mis decisiones. Y parece ser que entramos como en una lucha o en una guerra. Como de poderes, ¿no? A ver quién es. Sí, como una situación de poderes, de demostrarte que esta persona sí vale. Porque aquí es increíble, como que esta persona tiene necesidad de justificarlos. Entonces, ahí te empiezas a dar cuenta que la relación ya tiene un nivel de adicción importante. Entonces, si quieres, regresando del corte, te platico cuáles serían como los pasos para que los padres de familia, las redes de vida, es decir, amigos, el entorno familiar, el entorno social, pueda acompañar a esta persona de tal forma que sea tan sutil que esta persona tenga como un insight, como que le caiga el 20, y que aprenda a desintoxicarse, que también es un proceso como de desaprender este tipo de relaciones. Porque si no, las puede volver a repetir. Correcto. O sea, puede estar cayendo en esa... Pues fíjate que nos vas dando mucha luz en ese sentido. Y bueno, ahorita que regresemos del corte, pues sí que nos digas esos pasos que se tienen que ir dando para que las personas más cercanas a estas familias o a estas parejas puedan ayudarlos. Entonces, regresamos aquí en un momento más a su programa Educación y Conciencia con el tema de las relaciones tóxicas. Regresamos aquí a su programa Educación y Conciencia. Estamos con el tema de las relaciones tóxicas. Y nos ibas a comentar estos pasos que hay que seguir una vez que ya la familia se da cuenta que la hija o la hermana o no sé, la conocida, lo que sea, está ya en una relación tóxica, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer por ellos? Para que puedan salir y que salgan fortalecidos. Porque después de pasar, de convivir con una persona tóxica, la persona sí queda muy lastimada. Entonces, otra vez se necesita, como si fuera un globito, volver a inflar ese globito y volver a tener autoconfianza, esa capacidad de creer, no solo en una relación de pareja propositiva, sino creer en ellos mismos. Aquí es importante, tomando el ejemplo de la persona que nos comentabas, que, bueno, decidió mejor poner tierra de por medio, bueno, y todavía era una menor. Y los padres podían digerir, digerir, no, podían dirigir la vida de esta persona. Exactamente. Ya en una etapa mayor, Conchita, ya los padres se convierten en un acompañamiento a través de, como un proceso de coaching. ¿A qué le llaman proceso de coaching? A través de preguntas. Hay que hacer las preguntas correctas para que esta persona empiece a reflexionar, a darse cuenta. Una pregunta tiene que ser lo suficientemente fuerte y sutil, pero a la vez muy poderosa para que la persona se dé cuenta. Por ejemplo, ¿qué podría ser? ¿Qué significa para ti el amor? ¿Por qué sientes que amas a esta persona? ¿Esa persona qué te está trayendo a tu vida? ¿Esta persona, si te la volvieras a encontrar, la volverías a elegir? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Qué valores compartes con esta persona? ¿Te visualizas viviendo bajo estas mismas condiciones en cinco años? Es importante porque eso es como mucho en la parte ideal, sobre todo de las mujeres, que decimos, no, si se casa conmigo yo lo voy a cambiar. No, si es alguien adicto a lo mejor al alcohol, no, yo lo voy a cambiar. Y eso es imposible porque es una decisión personal. Pero sí los padres decir, ¿qué entiendes por amor? Si pudieras elegir una pareja que pudiera ser un prototipo para ti, ¿qué pareja elegirías? Y que den la facultad de, no necesariamente tienen que ser los padres como tal, pueden ser unos tíos, unos conocidos, alguien que tú admires. Y preguntar, ¿esta relación que tú quieres, este ideal que tú tienes, tu relación actual, ¿se parece a esto? Muchas veces lo que puede pasar en el adolescente, en el universitario, es molestia. Si hay molestia, quiere decir que ahí la persona ya se está dando cuenta. Y dejarlo. Confío en ti. Una frase poderosísima que los padres, desde mi apreciación, salvo tu mejor opinión, Conchita, debemos de utilizar, es confío. Sé que esto está siendo difícil para ti, pero confío que tomarás buenas decisiones. En mí vas a encontrar un apoyo. Pero como tal, me gustaría que buscaras lo mejor. Porque eres lo mejor. Si alguien te dice que no eres valiosa, que no eres linda, que no eres importante, que no vales la pena, que dejes de hacer situaciones, que dejes de ir al baile, que no te pongas falda, o que no uses gel si fueras caballero, que nadie te voltee a ver, pues entonces el amor no es así. Sí, habría que ayudarlos o acompañarlos a que reflexionen en realidad que están entendiendo por amor. Porque creo que ahí parte mucho de nuestros problemas o de nuestros dilemas a resolver. ¿Qué vemos en las comedias? Tristemente, Conchita, ¿no? Hoy en día que hay tantas novelas de narcos y todo, bueno, le pasan 55 mil balas y no le pasa nada al protagonista. Tú y yo sabemos que eso en la vida real es ficticio, es algo irreal. ¿Y cuál pasa con el amor? Que la protagonista sufre, 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 pero al final logra casarse, como el cuento de Cenicienta. Por eso hoy en día siguen siendo exitosos ese tipo de escenas, ¿no? Que vienen desde William Shakespeare, que duró 20 minutos, Romeo y Julieta. Hay que leer un poco más, ¿no? Julieta se murió a los 20 minutos y no pudo disfrutar el amor. Entonces, es importante decir qué entiendes por amor. Qué te gustaría que sí pasara en tu vida. Y que no duele, ¿no? Porque hasta hay una película que se llama Amar te duele. Sí, qué fuerte, ¿no? Entonces, o ama hasta que te duela, ¿no? O sea, yo creo que no nacimos para eso, ni tampoco creo yo que Dios haya creado el amor para que sufriéramos, como tú bien dices, ¿no? Al contrario. Al contrario, eso tiene que... Debe ser un remanso donde tú puedas encontrarte en el otro, para el otro, con el otro a partir de lo que yo quiero dar. Darte lo mejor, te acompaño. Porque no nos mimetizamos. Porque ese es otro problema que como que queremos pensar lo mismo, ponernos la misma ropa, ¿no? Y hasta los ves que luego andan vestidos iguales. Y no, el amor no es mimetizar, el amor no es congelar al otro, el amor no castra. El amor tiene que ser sumatorio. A partir de que una pareja empieza a sufrir, Conchita, bajo cualquier situación, porque me dijo, porque no quiere que le hable a un amigo, porque ella me prohibió o me pide la clave en Facebook para ver quién me... Si me dan un like, es motivo de pelea. Ahora, aquí la invitación sería que el amor nunca debe doler, porque si el amor duele, no es amor. Es codependencia y tiene un grado de toxicidad. Entonces, aquí es importante decir... Por eso para mí es importante que los padres, y en una etapa más adulta de los hijos, puedan acompañar a través de preguntas. En un ambiente que probablemente tenga que estar, no necesariamente en su casa, en un ambiente que sea neutral. Quiero platicar contigo, quiero abrirme, quiero comprenderte, y quiero escucharte, y quiero saber cómo puedo encontrar como la respuesta que tú estás buscando. Entonces, ¿qué sientes por esta persona? ¿Esta persona qué te está dejando? ¿Lo volverías a elegir? ¿Qué valores comparten? ¿Lo presentarías a todas tus amistades? ¿Sería motivo de orgullo? ¿Te ves caminando con esta persona dentro de 10 años orgullosa, ¿Esta persona te va a promover tu crecimiento integral? ¿Esta persona te dejaría todos esos sueños que desde muy temprana edad me compartiste? ¿Esta persona va a sumar a tu vida? Cuando damos ese tipo de acompañamiento al adolescente, obviamente tenemos que confiar que son personas inteligentes, capaces. Sin embargo, sí necesitamos promover la inteligencia emocional, la capacidad de decidir y de decidir bien. Muchas veces, a lo mejor el adolescente se da cuenta y dices que ya no sé cómo dejarlo. Y ahí viene la pregunta clave. ¿Cómo te apoyo? ¿Qué necesitas? ¿Qué te gustaría que pasara? Y ahí entran las relaciones de vida que son bien importantes. Relaciones de vida, Conchita, tiene que ver todo lo que suma a tu vida. Amistades, padres, hermanos, tíos, todo tu contexto familiar, hasta la parte mística y espiritual. ¿Qué necesitas? Muchas veces ahí mi sugerencia para los adolescentes, para los padres es, sin ser invasivos, pero no lo dejen solo. Porque el estar solo genera, haz de cuenta que es como el síndrome de la abstinencia. Entonces es, poco a poco, aquí estoy contigo, confía, el amor es esto, va a llegar alguien a tu vida que quieras, que te quiera como tú quieres que te quiera, que puedas compartir tu vida. Esto no es definitivo, porque lo viven como si fuera el fin del mundo. O sea, después de él ya no hay nadie. Y tú y yo sabemos, porque a lo mejor ya tenemos más experiencia, más tiempo caminado por este proceso llamado vida, que siempre hay segundas, terceras oportunidades. Lo importante en estos casos, Conchita, es aprender a decidir para mi alegría y para la alegría del otro. Y es que fíjate que estamos rodeados, digo, y nuestro contexto, nuestra cultura, está muy hecha a que, pues sí, como tú dices, hay influencia, pero también los papás o los maestros o quienes estemos al cargo, valoramos a la persona por lo que hace, no por el simple hecho de ser. Correcto. Entonces, cuando una persona no hace muchas cosas o no le va bien en la escuela o le va mejor a los hermanos, entonces, de alguna manera estamos ahí haciendo que la autoestima baje, que baje como si estuviera condicionada a lo que haga y cuando debería de ser incondicional, ¿no? Y por otro lado, tú acabas de mencionar los cuentos de las películas, estas cuentos de Disney, de Cenicienta, ¿no? Y me acordé yo de una película que hace poquito, unas niñas, a mí me visitan mucho las niñas de primaria porque tengo ahí muchos dulces que les regalo en mi oficina, y entonces una niña me dijo, empezaron a platicar que eran princesas, que habían tenido una fiesta, y le digo, a ver, ¿cuáles son sus princesas preferidas? Y me dice una niña, yo, la de la bella y la bestia. Yo también, yo también, todas. Le digo, pero no hay otra, no, no, es que esa, no, 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 y sí, es como de las más famosas, ¿no? Pero, ¿por qué les gusta? Porque él era malo, ¿sí? Y entonces yo lo, o sea, hace cuenta como que yo lo vi así como que él era malo y yo lo convertí en bueno, o sea, la princesa lo convirtió en bueno. Sí, como salvadora. Y después se hizo un príncipe, ¿no? Así padrísimo. Sí, hermoso. Hermoso, ¿no? Después de que era tan feo y tan malvado, se convirtió en un príncipe, ¿no? Y le digo, pero es un cuento, eso no pasa en la vida real. A ver, ¿han visto una bestia aquí así como se presenta? Digo, de otro tipo a lo mejor, pero de esas así como se presentan así, ¿no, verdad? No hemos visto ninguno así. Entonces, ahorita que tú mencionabas eso, también es un mensaje, ¿no? Correcto. De que tú puedes aceptar a una persona que te trate mal, que te haga todo y que esté horrible, que de eso, pero tú con tu gran amor y tu ternura lo vas a cambiar hasta convertirse en un príncipe. Correcto. Es como desde muy temprana edad, de forma involuntaria, tenemos como un ADN emocional de ser las salvadoras, ¿no? Y ya tendríamos que hablar como, nos da como tema para otro programa, Conchita, de la mamá victimizada, ¿no? Claro. De que da todo por sus hijos, aunque no coma ella, y no importa que yo me quede así, que yo no viva, y que no ande despeinada y todo. Desde muy temprana edad, el instinto maternal se presenta de muchas formas. Esa necesidad de arropar, de cobijar, de cambiar a alguien, de sentirnos útiles, de sentirnos serviciales, las heroínas. Fíjate, ella tan bonita, que leía, la bella, tantos libros, y sin embargo, al final quedó El Príncipe Hermoso. Eso es una utopía. Por eso yo soy como más de la idea de que ese tipo de películas me parece que tienen un mensaje propositivo, pero hay que saberlo encontrar. Pero es muy importante cuando vayamos al cine, lean un libro, vean un programa de televisión, necesitamos generar un proceso reflexivo. Porque nos venden como que vivieron felices para siempre. Y tú sabes que la felicidad y el vivir para siempre felices es una utopía. La felicidad, el amor, es un compromiso que se trabaja todos los días, pero tiene que ser en ambos lados. Es un trabajo compartido. Entonces, desde muy temprana edad, está la salvadora. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí los papás sí necesitamos aprovechar como esa coyuntura para promover en las niñas la capacidad de que tomen decisiones no basadas en relación a, sino que realmente el servicio no es salvar a alguien. El servicio es salvarme yo. Para poder insertarme en una pareja, desde mi completud, no que esté yo medio, que me falte alguna parte. No, yo voy completo a una relación porque también busco a alguien completo. Desde muy temprana edad nos dicen, tú media naranja. No, no hay medias naranjas, somos naranjas completas. ¿Para qué me sirve una media naranja? Si yo soy limón, busco un limón completo. Porque quiere decir que estamos completos, nos acompañamos. Porque pensamos que el otro nos va a venir a llenar de ese vacío. Ese vacío, esa falta de nutrición emocional positiva o empoderamiento, tiene que ser llenada por nosotros. Entonces, cuando las niñas desde muy temprana dan ese mensaje, los papás tenemos que aportar ese nivel de reflexión. Entonces, ahí la conclusión, porque se nos va acabando el tiempo, sería mucho la parte de el aceptarme yo, el quererme yo. Correcto. O sea, hay que enseñar a los niños, porque eso que tú hablas de la mamá victimizada, pues también se trata de la mamá que tiene que hacer muchas cosas por sus hijos para que valgamos, si no, no valemos. O quizá ella no vale. Si ella no deja ir media vida, entonces no vale como mamá. Exacto. No se gana como el premio, como la mejor mamá. Y teniendo la pauta de que no hay mamás perfectas, pero lo que sí debemos de procurar sean mamás plenas, felices, entusiastas. Ok, pues Teresita, yo te quiero agradecer mucho la visita a este programa, todas estas aportaciones importantes que dan mucha luz a la gente que nos está viendo, que sean observadores de sus hijas, de sus hermanas, incluso hasta de ellas mismas, y decir, a ver, no estaré yo en una relación tóxica y que puedan tomar todas estas, pues ahora sí que tips y alternativas y consejos como en cuenta para poder ellas mismas salir de esta relación o de esta situación. O sea, tratar de ser felices, finalmente, que es a lo que venimos. Entonces, agradecemos tu presencia. Al contrario, siempre un privilegio, Conchita. Muchas gracias. Y bueno, pues nos vemos en una semana más aquí en su programa de Educación y Conciencia. Hasta la próxima.